...que de todo, pero Mariana, queremos saber la recaudación hasta acá. Por favor, por favor, a ver. ¿Tenemos cifra? A ver, a ver los números. Hasta acá entonces. 23.886.408 pesos es lo que llevamos recaudados. Esto tiene que crecer mucho, esta cifra tiene que engordarse. Y depende de todos ustedes que están ahí del otro lado, así que no dejen de colaborar. Muchísimo, muchísimo tiene que crecer esta cifra. Es un montón lo que la gente está colaborando, lo que las empresas están colaborando y todo lo que se destine Cruz Roja Argentina. Acordate que es una operación que además, como dijo el director de la Cruz Roja en el arranque del programa, va a estar totalmente auditada. Obviamente Cruz Roja Argentina es una entidad que tiene más de un siglo de vida y presencia en más de 150 países en todo el mundo. Así que el destino es para ayudar a un montón de gente y al sistema de salud, para fortalecer nuestro sistema de salud. Y es para ayudarte a vos mismo también, a tu familia. No sabemos quién lo va a necesitar. ¿Qué nos va a tocar y qué nos va a deparar el destino? Yo quiero decir algo también importante, que es que, a diferencia de ese recuerdo que decía Mirta de aquella vez que se recaudó dinero para la guerra de Malvinas, ahora quien maneja el Estado es un gobierno democrático. Y me parece que en defensa de nuestra historia, de nuestra memoria, que es también defender la democracia, hay que decir que ahora es totalmente diferente la situación, además de por la intervención de la Cruz Roja, porque el gobierno que maneja hoy el Estado y los hospitales es un gobierno elegido por el pueblo. Muy bien dicho, muy bien, Ángela. Y a nosotros se nos está acabando este ratito que nos tocaba, porque nos vamos firmando con otros conductores.